¿Cómo están? Todo mundo soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal y esta es la primera vez que voy a reaccionar al trailer Igual al trailer digo al nuevo opening, estoy sonriendo mucho porque me emociona mucho Estoy, como pueden ver, ahí, creo que es ahí, estoy en vivo en Twitch Pueden seguirme, JDCG, vemos en vivo Pokémon, juego de vez en cuando Pokémon Master, Pokémon GO Aparte de eso, a veces cuando vemos algún otro programa de HBO y vemos las luchas de ROW, SmackDown y AEW Ya no ponía ROW ni SmackDown porque los odiaba un rato, pero ya los volvió a colocar por haberle dado los campeonatos a los RKB Por haber hecho a este Finn Balor campeón de Estados Unidos, a este Ricochet campeón de Intercontinental Solamente por eso volví a ver luchas y porque Liv Morgan ahora irá por el campeonato de parejas de divas Esa es la única forma, lo único Lo que son los campeonatos mundiales, el de la WWE y el de... y el Universal Ya no los veo, de hecho los quito completamente, ni siquiera los quiero ver para nada Por lo cual, aunque ustedes quieran verlos, yo no los veo Pero pues los pongo en vivo, así que... Es algo que hago ahorita Bueno, estoy emocionado porque será la primera vez que voy a ver el tráiler Ya me hice los spoilers No quería hacerlo Créanme, pero ya me los vi Ya vi que Greninja Que Greninja Ay, Greninja Y Bonnie y Clement regresan Yo soy un fanático de X e Y Soy un super fan de X e Y Y seguro este cabrón, ay, seguro este cabrón también Mmm, que chillas mucho Ok, vamos a ver el tráiler Y no se preocupen, ya se quitó el audio De todos modos voy a... voy a seguir hablando para que no me lo estén tumbando Espera Vamos a... Lo pondré oscuro para... Intentar que no me lo quiten, no me lo bajen Por favor, que no me tumben el video La canción no me importa, me importan las imágenes nada más Ay, que un... Ay, mira Dawn Los Pokémon que atrapó y uno va a los Pokémon de Alola ¿Qué hacía ese Pokémon ahí? Ok ¿Referencias a X e Y? No lo creo ¡Oh, la gorra! ¡Oh! Creo que cada vez que haya un cambio voy a hacer esto Ay, es que me gusta ¡Oh! Ok Esto es genial Es genial, es genial Con Haku siendo... haciendo performance El equipo Rocket Porque, pues, equipo Rocket Los de Alola Iris va a regresar ¡Oh! ¡Se caleó! ¡Oh! ¡Greninja! ¡Oh! 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 Vamos a ver que los últimos 10 segundos fueron muy épicos ¿Ok? Ok Pasan muchos... A ver Pasaron... Era Gary Era los amigos de Alola Iris Nuevamente va a aparecer ella Clement ¡Vale! ¡Ay! Se ve tan genial Y es que Greninja Es que Greninja Es que Greninja Por favor, teoría Por favor, teoría mía Por favor Por favor Que sea Sé que no se va a cumplir Pero ojalá 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 Que Greninja Reemplace a Arcosol En el equipo de Ash Si fuera eso Imagínense Mega Evolución Movimiento Gigamask Movimiento Z Más aparte Transformación Unión El Ash Greninja Y pues aún tenemos a Al Al Dragonite Y a Y a Surfage Tal vez Dragonite o Surfage Utilicen uno de los nuevos movimientos Que utiliza La temporada actual No lo sé Pero estaría genial Así que ¡Oh! Genial Y esta pelea Se ve súper épica ¡Oh! Me encanta Ok Lo deja Para los de YouTube Lo dejaré hasta aquí Ya que no puedo poner el video Por El resto del capítulo Por ya saben Copyright Y pues Será algo demasiado corto No durará mucho No será para mucho Pero pueden seguirme En mi canal de Twitch Para ver los capítulos enteros Ya saben JDSJ J1996 1996 Es la fecha en que nací Tengo 26 años Es J J J J de Juan D D Delphine C De casa Y otra vez La J La J De Juan ¿Ok? Coloquen eso La J de jirafa Por favor Síganme Ya Llegamos a los 50 ếquidores en Twitch No es nada Pero Se le agradece mucho Y Una suscripción Sería Se le agradecería mucho Y muy pronto Muy pronto Empezaré Y hacer directos lo subiré luego en youtube pero ya adelante porque voy a iniciar con los lo que es nuevamente de canto yoto joven si no bueno no sé si pueda llegar así no porque estoy usando emuladores así que aunque estoy jugando de hecho en consola que nada más tengo la de ese ahorita estoy con joven ya saben borrar la partida volver a jugarla pero bueno dejando es a un lado síganme bye bye si les gustaba por cierto si les gustó el vídeo comenten y compartan suscríbete si no si no lo han hecho haganlo eso me ayuda demasiado y nos vemos para la próxima bye bye